Al poco de cumplir 20 años, Jack Harris comenzó a acudir a clases sobre la Biblia en una iglesia baptista de las afueras de Baltimore. Varios de sus compañeros eran masones. Mis compañeros de estudios bíblicos me dijeron que los masones eran misteriosos, que aprendería cosas acerca de Dios que jamás aprendería en la iglesia. Apreciaba mucho a los gran masones con los que me relacioné. Estaban muy unidos. Me gustaba el hecho de que fuera una organización exclusivamente masculina. Harris progresó rápidamente a través de los diferentes niveles de la frangmasonería. Tras sólo siete años fue nombrado líder de su logia, venerable maestro. Sentía un interés sincero y profundo por sus creencias. Me interesaban los ritos. Admiraba la ideología y organización de la asociación. En 1970, tras nueve años en la frangmasonería, Harris pasó a ser cristiano convertido, tras ver la cruzada de Billy Graham en televisión. Comenzó por oponerse a la regla de que no se pudiera mencionar a Jesucristo en los ritos masónicos, ya que la masonería no puede mostrar predilección por una religión. Harris consideraba que esa filosofía era incompatible con su visión del cristianismo. Abandonó la fraternidad. Actualmente opina que la frangmasonería es satánica. Cita un rito ceremonial en el que se usa una calavera humana colocada sobre la Biblia, velas encendidas y una espada apuntando al cuello de un hombre arrodillado. Y según dice, resulta idéntico a los altares utilizados por los adoradores del diablo. Te enseñan diferentes modos de llegar al cielo y de cómo vivir correctamente apartado de Jesucristo. Algo que es contrario a la palabra de Dios, lo que significa que mienten. Satán es el padre de esas mentiras. Las conclusiones de Harris son las mismas que las de uno de los más directos e influyentes opositores de la frangmasonería. El médico y escritor de Beaumont, Texas, Larry Holly, es el líder de la lucha antimasónica de la Convención Baptista del Sur, el grupo protestante más numeroso de Estados Unidos. Creo que el sistema frangmason, el funcionamiento de la frangmasonería, el espíritu que inspira a la frangmasonería, es satánico. La frangmasonería considera a Jesús un hombre bueno, un gran líder o un gran profeta, pero no acepta la realidad. Para mí, Jesús es el único hijo verdadero engendrado por Dios y el único modo de salvación. Jack Harris opina que los masones han vuelto hacia él su furia satánica. Cuando Harris abandonó la organización en 1972, los ministros locales le pidieron que hablara a los feligreses de los, por así llamarlos, pecados de la masonería. Comenzó por relatar las ceremonias masónicas, describiendo los ritos secretos. Detrás de mí, a la izquierda, se sentaba el venerable maestro. Yo soy el venerable maestro de la loja, y sobre su cabello hay un símbolo, la letra G. Y aquí tenemos tres luchas menores de la masonería. Catorce años después de abandonar a los masones, Harris apareció en la televisión nacional, revelando al país los secretos de la masonería. A partir de entonces, dice, comenzaron las amenazas más graves. Harris oyó un testimonio desgarrador por parte de un ministro de la zona de Filadelfia. El reverendo James Flanagan firmó una declaración jurada, asegurando que le habían informado de que cuatro ciudadanos del estado de Nueva Jersey, más tarde según Harris, identificados como policías estatales, habían dicho que querían viajar al estado de Maryland con el fin de matar a Harris. Prometieron que iban a matar a mi mujer, a mis hijos y a mí, por haber revelado esos secretos. Harris llamó a la policía. A causa de las amenazas pusieron mi casa bajo vigilancia 24 horas al día. Basándose en las amenazas, Harris consiguió un permiso para llevar armas. Jura que los castigos violentos de que se habla en los ritos masónicos para aquellos miembros que revelen secretos son reales, no simbólicos como aseguran los masones. Si alguien hubiera traicionado a la masonería, habría reunido a unos cuantos agentes y le habríamos eliminado. Le habríamos asesinado. Yo me lo tomé muy en serio. En la masonería nunca me dijeron que el juramento fuera simbólico.